El título de la exposición se llama Exploraciones. La expo consta de 14 fotografías realizadas del 2007 a la fecha. El tema o la constante o el objeto que llama mucho mi atención, que es las sillas. A partir de estas 14 fotos se pueden encontrar ciertas gramáticas y ciertas constantes, que yo lo llamaría como son puntos los cuales son o hacen referencias de acentos y enfatizan los materiales con los que fueron fabricados las sillas, los contextos en donde se ubican. Parte también de esta serie que es un tema, una exploración constante que me interesa, es la ciudad. Utilizar la ciudad como un contenedor de significantes, en el cual yo me vuelvo un arqueólogo urbano y dentro de esta ciudad, de estos espacios públicos y espacios privados, voy rescatando y fotografiando las sillas y los objetos que habitan en la exposición. Las fotos fueron realizadas en varios lugares, hay fotos realizadas en Mérida, en Yucatán, en Campeche, algunas fotos son en La Habana, Cuba y hay una foto realizada en Taiwán. Este proyecto consta de aproximadamente 40 a 45 fotos, de las cuales yo hice una selección de 14 para que estuvieran y dialogaran y articularan un discurso unidas unas a otras dentro de esta sala de exposición. Mi trabajo ha sido presentado en distintos museos y galerías de la Ciudad de México, de Mérida, Yucatán, de Campeche y gracias a un proyecto en el cual estuve casi seis años, que fue el proyecto de Landings, arte contemporáneo del Caribe y centroamericano, caribeño, tuve la oportunidad de viajar y de presentar mi trabajo en República Dominicana, en La Habana, en Taiwán, en Belice, en Costa Rica. También he podido participar en algunos concursos de video y de fotografía, entonces eso ha permitido que mi trabajo se haya podido ver en ciertos festivales, quizás lugares que no conozco físicamente, como Washington, como Colombia, Argentina. Siento que el estar activo, el estar en movimiento, el caminar, el platicar con las personas con las cuales me relaciono, todo eso tiene que ver con lo que hago. O sea, me gusta mucho el cine, me gusta leer, me gustan algunas cosas de televisión, entonces siento que todo de lo que me puedo nutrir, desde la familia o la pareja, mis amigos, todo eso tiene una repercusión en lo que hago. Entonces, mis influencias están en todo lo que me rodea. Creo que cualquier cosa que llame mi atención es un detonante para que yo pueda generar una idea. Bueno, pues los invito a visitar la exposición Tiempo al Tiempo, donde yo tengo mi exposición individual llamada Exploraciones. La exposición está en la Galería Municipal del Museo de la Ciudad, que es en el tercer piso. La exposición se inauguró el 9 de enero del 2014 y estará abierta hasta principios de abril del 2014, así que los invito a que vengan a visitarla y a conocer mi trabajo y el de cuartos artistas más que están aquí en la Galería.